¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno amigos, pues continuamos aquí en este Tiangui Nacional de Pueblos Mágicos y Barrios Mágicos de nuestra hermosa República Mexicana, porque están participando todos los pueblos mágicos. No llevamos creo que ni el 1.0% de todos los pueblos que son, pero hemos tratado de llevarles por estados, ya hicimos el estado de Michoacán, el hermoso estado de Guanajuato, ahorita estamos aquí en el estado de Zacatecas, e hicimos también el pueblo mágico de Jico, en este caso del hermoso estado de Veracruz. Y acabamos de estar aquí con los amigos de Sombrerete de Zacatecas. Vamos entonces a continuar. Aquí los saluda su amigo Leomar. Estoy esperando a la camarona festeja, porque hoy sí va a venir una semana, pero no ha podido llegar, porque hay muchas gracias y todo en un ratito más llega, para que me ayude también a seguir grabando, porque son muchos. No creo que nos dé tiempo lógico de hacer todos, pero vamos a tratar de llevarles, ahora sí que por estados, ya estoy en Zacatecas, como les dije, ya estoy en un centro acá, en Guanajuato, parte del estado de Veracruz. Y ahora nos vamos al hermoso estado de Guerrero, vámonos para allá, porque ahí ya estoy viendo Tlaxco, Guerrero, vámonos para allá, vamos ahora acá, ahorita, no, es Tlaxco, Tlaxcala, ya estoy viendo mal, es Tlaxco, Tlaxcala, con razón dije, qué raro que en Guerrero tengan esta ropa de frío. No, no, este es Tlaxco, Tlaxcala, que es pueblo mágico, por supuesto, entonces acá es el hermoso estado de Tlaxcala, vamos a pasarnos ahora al hermoso estado de Tlaxcala, sí, miren cómo iba a ver en Guerrero estos abrigos, pero de lejos ya veía que decía Tlaxco, y dije, ¿y dónde está la platería? Que no la veo. Bueno, vamos entonces aquí a darle la vueltecita por aquí, Tlaxco, Tlaxcala, por supuesto, que también ya hemos estado por allá, en ese hermoso pueblo mágico, ahorita ya tiene un poquito más de un año que fuimos, estuvimos por allá en agosto del año pasado, pero ya estamos en Tlaxco, Tlaxcala. Buenas tardes, amigo, estamos transmitiendo para nuestro canal de YouTube, el hermoso pueblo mágico de Tlaxco, Tlaxcala, está participando, ¿cómo se llama, amigo? Renato, bueno aquí. ¿Qué es lo que tienen aquí los amigos de Tlaxco? Mire, nosotros somos una región boscosa, entonces trabajamos la madera y todos los derivados de los árboles, tenemos artesanía en madera, tenemos en ocosal, y también tenemos un taller de plata de tradición que recrea piezas artesanales. Perfecto, y algo también muy tradicional allá en cuanto a la gastronomía, todos los fiestos, ¿están participando en la parte gastronómica? Esta vez no pudimos participar, ¿no? Pero también por todos. Ahorita nada más en este caso es artesanía. Y que por cierto acaba de pasar su fiesta de la fiesta, el 18 de agosto, acaba de pasar la feria, ¿no? Correcto, así es. El 19, el 28 de agosto. Él fue del 19 al 28, 28 de agosto, sí, como no, ya no tuvimos la oportunidad de ir este año, pero ya hemos ido varias ocasiones a Tlaxco, a todos. Bienvenidos. Pues, invítanos ahí a los amigos para que vengan. Claro que sí, los esperamos en Tlaxco, Tlaxcala, Pueblo Mágico, con los brazos abiertos. Y allá en Tlaxco, ¿tienen ustedes alguna página de Facebook donde se les pueda localizar? Claro, tenemos la página oficial del ayuntamiento y también estamos creando la marca de Ayme Tlaxco en Facebook, Ayme Tlaxco, ahí nos pueden visitar. Perfecto, pues muchísimas gracias y vamos a continuar el recorrido. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos acá a Boca del Río. Bueno, pues ya está bien en Tlaxco, Tlaxcala, pero acá cambia y ahora para acá ya sería Tlacotalpan, Veracruz. Aquí ya cambia y ya estamos ahora en Tlacotalpan, que es el patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, Tlacotalpan. Los amigos de Tlacotalpan, Veracruz, aquí desde el estado de Veracruz, bienvenidos también. En este caso, es del estado de Veracruz. ¿Qué es lo que tienen aquí los amigos? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Ahorita nosotros aquí estamos exhibiendo artesanías que pertenecen a las personas seleccionadas en el corredor turístico artesanal. Es el segundo corredor en el estado y venimos ofreciendo productos textiles, artesanías, instrumentos oficiales, alfarerías, que fueron los seleccionados por parte del gobierno del estado. Perfecto, pues hágale la invitación para que vengan aquí a este stand. Los invitamos, estamos aquí en el World Trade Center de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar el recorrido porque hay mucho que ver. Claro que sí. Muchas gracias amigo. Bueno, ahora sí ya estamos en el pabellón de Hidalgo. Vamos a caminarle por acá. Acá está Mestitlán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Mestitlán es Hidalgo. Miren, les podemos presentar un poco de nuestra cultura y gastronomía. A ver, ¿cómo te llamas amigo? Yo me llamo Adrián González. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Les vamos a presentar una palanqueta que es hecha de la base de piboncillo y nuez. La nuez, nosotros también la reconectamos, que es esta. Ahorita es la temporada, empieza la temporada, entonces nos hicieron apenas estos dulces. Son dulces frescos y muy ricos. También contamos con lo que son nuestras cartasias, que es algo emblemático de nuestro municipio. Este es un famoso viejito. Ah, mira. Es un famoso viejito. Y pues también contamos con lo que son nuestras servilletas, que son a base de tejido, a base de manos artesanales mezcas. Así mismo pues son servilletas, son moñitos para las nenas. Mira qué bonito está este. Mira qué padre está este. Qué padre, mira. También en este lado contamos con lo que son los rebosos. Rebosos. Rebosos tejidos completamente a mano. Todo a mano, ¿verdad? Todo es a mano. Y bueno, algo muy impactante es la alfarería, que es el barro. Contamos con ollitas. Este, te colocas una vela en la parte de adentro y te va a dar la silueta del cactus. Del cactus, mira, sí siento. Esto, así como lo ve, es completamente hecho a mano, moldeable. Después lo coce en el horno de leña para que tenga esta firmeza. Porque por lo regular es como un lodo. Sí, exactamente. Eso se da en la comunidad de los panes. Ya se coce con el horno. Se coce, exactamente. Y pues hacen ciertas figuras. Uy, qué bonito está todo. Por este lado, a ver. Tenemos igual lo que es la recolección de la hoja de maíz, que es algo muy fundamental en nuestro municipio. Asimismo, contamos con lo que son nuestras canastas. Canastas. Por lo regular, las hace don señor Tocho, que ahorita no está presente. ¿Qué material es este? Este es sauz. Es sauz, así es. También pues es un árbol que se encuentra en nuestro municipio. Ahí es donde lo tiene sembrado el señor. Y ahorita no tuvimos la certeza de que estuviera, pero más al ratito va a estar teniendo. Por aquí incluso tiene, mirad, lo que está haciendo ahorita. Lo que está haciendo. Esa es la base, ¿no? La base, así es. La base. Uy, qué bonito. O sea que empieza de abajo para arriba. Así es, de abajo para arriba. La verdad, desconozco un poco de su tema porque pues él es el encargado de hacerlo. Hola, muy buena. Aquí también está mi compañera Luz. Hola, amiga. Estamos atendiendo para nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. ¿De dónde son? De YouTube. Estamos aquí en el puerto de Veracruz, pero transmitimos para todo el mundo. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias al bello estado de Veracruz por hacernos esta invitación y una cálida recepción. Porque bueno, pues el día de hoy venimos como grupo Hidalgo. Venimos los nueve pueblos mágicos con los que tenemos. Mestital, les comento, vengan por acá. Mestital es, de cierta manera, somos bebés, ¿verdad? Porque tenemos un año apenas con la distinción. Pero la riqueza, la riqueza es ancestral. Tenemos lo que son las diferentes artesanías que son de vara de sauce, tejidas, única mano. Tenemos la creación de los pesantes. Y sobre todo los vinculamos o generamos cadenas productivas con los artistas para que ellos puedan diseñar. Somos una tierra prodigiosa, como usted ve. Somos la vega de Mestital, donde ahí se produce el chile, la calabaza, el jitomate. Y ahorita la época más importante es de la nuez. Tenemos y somos de verdad que importantes productores en materia de nuez. Y bueno, pues también la riqueza cultural, como le digo, contamos con lo que son los dulces típicos. Tenemos el deshilado, el deshilado de las mujeres de manos mezcas. También en una parte alta tenemos lo que son las artesanías de barro. Y bueno, pues hoy el integrarse también por parte del ayuntamiento, a través de nuestra presidenta, la señora Susana, los recibe y los espera con mucho gusto en Mestitlán, porque sabemos que es el destino Mestitlán. Mestitlán, ¿a qué tiempo está de Pachuca? Para que los amigos se ubiquen, porque no ubico él. Ahorita, pues con la infraestructura que nos está dando el señor gobernador, hizo una ampliación de carretera, el cual nos reduce un poquito más el tiempo. Nos tardamos de dos horas a hora y media, dependiendo del tráfico, un poquito para bajar. Pero pues está de la cabecera que es Pachuca, está a dos horas aproximadamente. A dos horas. Es por decir, como si fuéramos hacia Huásca de Ocampo o por ahí, ¿verdad? Exactamente, pues como saben, igual es uno de los pueblos mágicos que tenemos en el estado de Hidalgo. Precisamente, pues de la cabecera que es Pachuca, sigue lo que es Real del Monte. Posteriormente sigue Huásca de Ocampo, que es otro de los pueblos mágicos. Y después seguimos nosotros. Realmente, si gustan, pueden hacer un viaje de un fin de semana. Pueden ir visitando todos nuestros pueblos mágicos y van haciendo una cadenita. Y poco a poco van llegando a cada uno de nuestros municipios, conociendo las riquezas y lo que nos embellece a cada municipio. Adrián, ¿y tienen alguna página en Facebook donde les puedan ofrecer? Sí, tenemos una página que se llama Destino Mexitlán, que posteriormente a lo mejor por aquí se la estaremos dejando. Asimismo, pues tenemos un número que es el que traemos aquí. A ver, dáselos para que si alguien se anima, pues ahora sí que... Miren, este es el número municipal, que es el de Ayuntamiento, que es 774-74-3084-1. Aquí también tenemos otro de nuestros correos. O también nos pueden encontrar con el correo de destino-mexitlán-arroba-gmail.com. Perfecto, Adrián. Bueno, Adrián, pues invita a los amigos porque todavía queda lo que resta de hoy martes. Claro, claro, igual pues toda nuestra exhibición también está en venta. Tiene un costo, tiene un costo, así como estos sombreros realizados por el señor Tocho. A ver, miren, es más o menos para que se den una idea. Miren, vean, qué precioso se ven estas artesanías. Asimismo, pues están en presentación y están en venta. También tenemos lo que es la venta en línea, por si gustan que les mandemos cosas hasta el otro lado del mundo se puede. Aquí no hay fronteras. Por paquetería. Sí, exactamente, sí. Un ejemplo nada más, así, ese sombrero tan hermoso que tienes ahí, Adrián, ¿qué precio tiene? Para que sepan los amigos. Más o menos para darnos una idea. Este sombrero tiene un costo de $3,500. El artesano se tarda aproximadamente de dos a tres semanas en hacerlo. Sí, pues tan solo veo todo el tejido, mira, el tejido. Tan solo aquí. Mira eso. No, 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 es que de veras. Es que es una obra de arte. Porque muchas veces nada más vemos las cosas ya realizadas, pero hacerlas. Pero no saben desde el trabajo. Pues ya me enseñaste la basecita, enséñales otra vez. Acá está, mira, ahí está. Miren, nada más para que se den una idea. Esta es la base, digamos, así como también aquí en este caso del sombrero. Pero ahora imagínense todo lo que sigue, ¿no? Todo, todo. Por eso es que me dice que se lleva como dos semanas más o menos, ¿no? Dependiendo del tamaño o el diseño que sea tan elaborado que es el que tiene, realmente. Así como esto, pues las canastas, igual. Tenemos también, mira, espejos. Los espejos. Voy a pasar aquí, con permiso. Voy a estirarme aquí. Ya, ya vimos. Ya di mi, no di mi mal paso, di mi paso delantado. Ahí está, mira. Los espejos tan solo son tan impactantes e impresionantes. Nos comentaba el señor Tocho que después de 10, 11 años lo que se hace es el espejo, no el tejido. Realmente, o sea, eso después es el que se puede restaurar, digámoslo así. Pero siempre se mantiene, siempre se mantiene. Y se puede limpiar el tejido. Sí. Porque ves que luego el polvito, con un trapito húmedo. Con un trapito húmedo se limpia y sin ningún problema, verdura. Así es. Y veo que tienen hasta servilleteros. Sí, aretes. Y por cierto, están a muy buen precio. ¿Ese es el precio? ¿30 pesos? Así es, 30 pesos. Mira esto. Qué hermoso y qué barato. Qué buen precio tiene. Sí, sí, sí. Es hasta precios accesibles. Exactamente. Sí, tan solo igual. Los estos para tortilleros también. Los tortilleros. Estos son aretitos. Mira. Qué bonitos de veras. Sí, nuestra directora de turismo del estado de Hidalgo le obsequió unos don tochito. Así que igual, pues si siguen a Liz Quintanat, pueden observar los aretes que le dio. Fíjate. Mira, estas son igual diademas. Esas ya están pintadas, ¿no? Sí. La original, digamos, que viene siendo esta. La natural. Fíjate, me acabo de dar una idea. Mira, veo esos servilleteros y se me mira la mente que los pueden adquirir para alguna boda, para unos 15 años, como un regalo, de un recuerdo. Mira, porque de veras están preciosos. Tanto los tortilleros. Y igual los estos que son para las tortillas, ¿no? Tortillas. Los tortilleros, exactamente. ¿Ese es que valen? Esos valen 80 pesos. Oh, pero mira el tamaño y aquel de allá, bueno, ese es el otro tortillero, va más para, ya sé, es como para el kilo, ¿no? Así es, este sí, ya, ya. Ese ya es para el kilo. Y con una bonita servilleta, imagínate. Uy, no. ¿Ves así no tienes? También traemos, sí, sí traemos. Por aquí veo, mira, este de acá, ¿qué es? Que está bien bonito, Adrián. Ese es un rebozo. Rebozo. Oye, pero qué precioso está. Mira. Mira, vamos a aprovechar ahorita, porque ya ves que estaba fuerte la música. Claro, claro. Casi no te oía lo que me decías, pero ahorita sí ya. A ver, este. Mire, este, este lo trajo el ingeniero, ingeniero, ingeniero Eloy. Qué bonito está todo, amigos, ya vieron, pero de veras, qué bonito y los precios tan accesibles como de esos servilleteros. Nos tuvieron una explicación del... A ver, ingeniero, buenas. ¿Cómo se llama, ingeniero? Mire, esta en mi comunidad de Tlaxcoma, Sintián, Hidalgo, la conocemos como toalla, toalla bordada. Está hecha por nuestras artesanas de dicha comunidad. Ellas hacen el tejido y es igual de los flecos. Esta la utilizamos en un tradicional carnaval que festejamos allá tres días antes del miércoles de ceniza. Ah, en Semana Santa. En Semana Santa, antes de Semana Santa. Sí, antes del miércoles de ceniza. Ajá, tres días antes del miércoles de ceniza. Poquito antes de que empiece. Ah, ok. Ok, esto forma parte de nuestro vestuario característico de la comunidad. Ah, lo utilizamos de la siguiente manera. A ver. Lo ponemos sobre la cabeza. Ajá. Lo ponemos aquí. Ah, ok. Con los flecos colgando en los hombros. Pero todo a mano, ¿verdad? Tejido totalmente a mano. Qué bonito está. Después ponemos dos paliacates que es pañuelos o como lo conozcan. Ajá. Ponemos uno en la frente y otro que te tape la boca. Amarrados. Y sobre esos va la máscara de madera. Que las máscaras también son hechas por ellos. Ajá, las máscaras también son por ellos. Mira, si gusta, ahorita le mostramos. A ver, vamos por acá. Claro que sí. Caminamos tantito por este lado. Nos van a mostrar ahora las máscaras. Híjole, ahora sí ya nos oímos. Las máscaras son hechas igual en nuestra comunidad. Por los artesanos. Mira, qué bonito está. Mira, esta es de palo de aguacate. O sea, del árbol del aguacate. Del árbol del aguacate. Tallada, cortada, manualmente. Aquí todo, todo manualmente. Y ya luego como barnizadito, ¿verdad? La pintan. La pintan. Y igual le colocan lo que son los clines de caballo. O en este caso son de res. De la cola de la res. Ah, de la cola de la res. Entre lo que hacen las barbas. Las cejas. Qué interesante. Igual esto compone nuestro disfraz de carnaval. Poniéndonos la máscara. Y los paliacates arriba. Los paliacates y el pañuelo. Ahí está el paliacate. Ahí está. El paliacate está aquí. Y uno arriba. Y el otro. Y el otro arriba. El otro va doblado. Ahí se va dobladito. Y arriba. Ah, bien. Y ya luego la máscara. Ya luego la máscara. A ver. Mi sombrero. Ah, y el sombrero también. Mira qué interesante. Ya ven amigos. Ah, la máscara. Y luego va el sombrero. Ahí va el sombrero. A ver. Un poquito aquí nos hacemos. Para atrás. Mil disculpas ahí. Porque hace rato estaba muy fuerte la música. Y espero que nos. Escuchemos ahí. A ver. A ver. Ahí va. Ah, mira. Ahí va el sombrero. Mira. Y ese es el que usan en unos días antes del miércoles de ceniza. Sí, ese carnaval. Con este disfraz salimos a las calles a bailar con música de trío huasteco. Y cobramos una cierta cantidad de dinero para los gastos de nuestro carnaval. Los gastos de las caminos. Para los gastos de los gastos de las caminos. Para los que se disfrazan. Y para las personas que asisten a verlos. Bueno, pues ahí está Qué interesante, miren Muchas gracias por la explicación Y Adrián, pues Invítalos para que vengan Muchas gracias, pues bueno, ya pudieron observar Un poquito más de la magia que traemos Aquí vamos a estar En el pabellón, en nuestro stand Que es Mestitlán Hidalgo Así es, Mestitlán Hidalgo De la entrada principal, estamos en el segundo pasillo Así que, acompáñenos Y para que aprecie todo lo bonito que traemos Y veo que tienes ahí también licor, crema de licor ¿Verdad? ¿Ese de qué es? Este es de café, este es de piñón Este es de pistache Uy, qué ricos, ¿y ese cuánto sale? Este te vale 140 pesos Son tres cuartos, ¿verdad? Así es ¿Y esos los elaboran también ahí? Sí, también los elaboran en Mestitlán Como también son las salsas machas No sé si llegaste a conocer las salsas machas ¿Llegué? Sí, sí Son a base de chiles, de algunas semillas La verdad igual son muy tradicionales de esa zona Lo que igual, o sea, nunca nos puede faltar El jamoncillo El jamoncillo Jamoncillo, es artesanal, ¿verdad? Porque eso es artesanal Sí, de la gente de... De soqui De soqui, así es Igual fueron los que nos realizaron las palanquetas Ah, ¿y la nuez? ¿Me puede explicar un poquito más acerca de los dulces? Sí, claro que sí Bueno, le comento que estos dulces Más o menos tienen alrededor de tres generaciones Que lo están produciendo Esto es en la parte alta de nuestro bello municipio Que es en la comunidad de Soqui Soquipan Lo más tradicional de esa familia O así decirlo como de la herencia Es el famoso jamoncillo El jamoncillo está hecho a base de pepitas La última generación Lo que ha generado es dar también un barba Bajo sabores naturales Ejemplo, como la nuez Nosotros no sé si ya le comentaron que somos productores de nuez Sí, sí, ya me dijo Y ahorita es temporada, por cierto, ¿no? Ahorita es la temporada Entonces lo que han innovado es porque también tenemos piñones mesital Y también tenemos nuez Entonces al jamoncillo a base de pepitas Pues le ponen en usantes naturales O sea que este es un jamoncillo de nuez Este es un jamoncillo de nuez El tradicional es este El de pepita Pero le digo, como ha sido una empresa familiar Bueno, pues ahora han innovado con diferentes sabores Y también el dulce de nuez que veo que tiene ahí Y aquí hay las almendras Estas se llaman palanquetas Estas son almendras también Que vienen, ahora sí que vienen endulzadas Y la verdad que son sumamente ricas También tenemos lo que son las pepitorias Tenemos el cacahuate Ahora sí que todo está súper delicioso Nosotros tenemos también estas charolitas Donde también le presenta Tenemos estos stickers únicos Hay una empresa que se llama Bruno Galería Con la que también estamos promocionando el día de hoy Y bueno, le digo, pues son también con piloncillo Endulzadas mediante piloncillo La verdad que es una delicia Para regalo O para deleitar con la familia Por eso le digo Mestitlán es rico en cultura Es rico en sabor Es rico en... Pues ahorita antes de que sacarme Me voy a llevar mi jaboncillo Y voy a probar también Sí, sí, sí Los invitamos a visitar Mestitlán Mestitlán los recibe con las puertas abiertas Para que conozcan su magia Para que conozcan las manos Las manos de todos los médicos y las noches Mediante lo que es nuestro convento Que es del siglo XVI En honor a los santos reyes Santos reyes O sea que acá las fiestas son el 6 de enero No, la más fuerte la patronal Al 4 de julio Es en honor a la Santísima Virgen del Refugio Ok, perfecto Pero también celebran ahí Es en enero, ¿no? Es ahí, es el momento de los santos reyes Le digo que Bajo Frailes Agustinos Es la orden que Propicia esta magna obra que tenemos en este plan Pues muchísimas gracias Ahora sí que una Una este Explicación muy Muy completa Y mira, tenemos el gusto de presentarte Ya llegó el señor Tocho Vamos a ver a don Tocho por acá Véngase por acá A ver Antes de que empiece Estamos aquí este Transmitiendo para nuestro canal de YouTube Señor Tocho Vamos a saludarlo ¿Cómo está Leo Martz? Este Usted es el artesano, ¿verdad? Me dicen los amigos Este ¿Ya cuántos años lleva usted? Este Realizando Todas estas artesanías tan hermosas Que me están enseñando Un promedio de 55 años 60 por ahí así Más de 50 años ¿Y viene desde sus padres De sus abuelos? No, de mis abuelos Desde sus abuelos Lo sabía hacer a mi abuelo Yo aprendí de él Y él aprendió de su tío Paterno que tenía Y de ahí viene la tradición O sea que ya usted vendría siendo la tercera o cuarta generación Tercera generación ¿Y ya hay algún hijo de usted o alguien que no? No, ya no quiere continuar Esto ya nadie quiere No me diga eso Porque eso es lo peligroso Que ya se pierda esa tradición No quieres más Ni les interese No me diga Híjole Ojalá sí Alguien se Pues alguien Que usted enseñe a jóvenes Para que continúen con esto Bueno, eso ha sido mi inquietud Pero pues van un día, dos días a tratar de aprender Y después ya no Porque en eso hay que estar encerrado, sentado, nada más trabajando Y eso pues nos aburre Pues sí Pero en caso de que alguien dijera Sí, yo sí quiero aprender Ah, no, yo sí les enseño Usted le enseña Sí, con todos Ah, bueno Pero eso es muy importante Sí Para que esto no se pierda Porque ahora sí que usted les puede dar un legado muy grande de la artesanía, ¿no? Que es lo más importante Y es una fuente de ingresos Sí, así es No, y algo muy hermoso Porque yo tenía me enseñando Tan solo miren Esos espejos Los servilleteros Que es algo tan sencillo Pero Y aparte los tiene usted A precios muy accesibles Sí Los portas Para las tortillas Los tortilleros Tenemos para 15 años Esas canastas que tienen acá abajo Esas son las tradicionales Que se usaban allá Antes Eso era lo tradicional Para todos los santos Para todos los santos Para llevar las tortillas Todo eso se usaba antes Pero la gente ya empieza a dejar de usarlo Sí, hombre Eso es lo que no hay que perder Pues eso Ahora sí que le damos un reconocimiento En este caso a usted como artesano Y a todos los artesanos de nuestro país De los que están participando aquí En estos 177 pueblos mágicos Que están participando En este tianguis nacional Aquí como Don Tocho Que ahora sí que Pues ya Cuántos años Y ya que es Tercera generación ¿Verdad? Qué bonito Pues ojalá Siga usted Enseñando a más A más personas Que no se pierda No sé Siempre ha sido mi intención Pero como les digo No hay quien quiera No Sí, hombre Qué lástima Pero va a ver que sí Va a llegar alguien que se interese Y lo van Ahí lo pueden buscar Igual en la misma página ¿Verdad, Adrián? Es que le digo a Don Tocho Que si alguien Se quiere que lo enseñe Dice que con mucho gusto lo enseñe Con ustedes Ahí se pueden comunicar Sí, también Y también muestre su tarjetita Don Tocho A ver, Don Tocho También le trae su tarjetita ¿Cuál es su tarjeta? ¿Esta? ¿Este es su teléfono? Así es A ver, lo vamos a poner aquí A ver, es A ver que aquí No le entiendo Ahí está ya 777 No, 777 17 87 86 87 Oye, se llevó mucho 7, ¿sí? Sí Ahí va de nuez Yo ya me andaba yendo Como el patrullero 777 No, ya me pasé Ahí va otra vez 77 17 87 86 87 Ese es el número De Don Tocho Para que ahí se comuniquen Directamente Si alguien se interesa Tanto También para aprender Porque es muy importante ¿No? Así que pues Lo felicitamos Este, Don Tocho Imagínate, ya tercera generación Y es un privilegio Que lo tengan ustedes Exactamente Un privilegio Pues Don Tocho Mucho gusto De veras Y que continúe Verdad Que continúe Esta Por muchas generaciones más Muchas gracias Muchas gracias El canal de YouTube Pero ahorita les vamos a dar Entonces el canal Vamos a continuar Amigos El recorrido Muchas gracias Y bienvenidos Bienvenidos Muchas gracias Bueno amigos Acá es Acá es Acazochitlán Acazochitlán Se llama acá Miren También tienen Muy bonitas artesanías Vean ustedes Estos Rebozos Qué preciosos Qué preciosos Está este Los colores Que tienen Hermosos Los colores Vean ustedes Veo que tienen ahí Hasta cervezas Artesanales Híjole Miren Qué bonito Todo lo que tienen Artesanía de madera Todo lo que tienen ahí Los amigos Pueblos mágicos De Hidalgo Ahí está Miren Y vean Todo lo que tienen Acá Acá Chocitlán Acá Chocitlán Híjole Luego a algunos Nos cuesta trabajo Pronunciarlos Pero miren Qué bonito Tienen todos Miren Vean Acá tienen un tapete Me voy a meter aquí Tantito Para que lo vean El tapete Miren De su De su iglesia Qué precioso Y qué bueno Que trajeron Estas fotos Para que Más o menos Veamos Cómo es Cada pueblo mágico Para así Más o menos Conocerlos Y como les digo En lo que nosotros Llevamos de recorridos No llevamos Ni siquiera Un 5% De todos Los pueblos mágicos Entonces les digo Que son Alrededor De 177 Pueblos mágicos Veo que de este lado Esta está ocupada Ahí la chica Ahora acá está Real del Monte Que ahí sí ya También ya fuimos A Real del Monte Ya tiene bastantes años Que fuimos No recuerdo La última vez Pero también Ahí anduvimos En Real del Monte Que es este Muy cerquita Ahí de Pachuca De Pachuca Hidalgo Y que próximamente En cuanto tengamos Oportunidad Vamos a regresar Allá hay mucha Platería Por eso veo Plata Porque ahí están Las minas Precisamente Y veo aquí La platería Miren que tienen Aquí los amigos De allá De Real del Monte Y que también Es Pueblo Mágico Vamos a cerrar Este ya Cuarto recorrido Ya no sé Ni cuántos llevamos Pero los vamos A ir seleccionando Por Por Están Y por Más bien Por Estado Por los estados Que estamos ahorita Aquí visitando Así que bueno amigos Pues vamos a cerrar Ya este Este Cuarto recorrido Estamos aquí Con los amigos Del hermoso Estado de Hidalgo Los saluda Su amigo Leomar Aquí traigo mi bolsa Porque ahora parte De la Este vamos llevando Todo lo que vamos Este comprando Y encontrando Por aquí Aquí los saludo amigos Muy buenas tardes Y aquí miren Estrenando La playera Que nos dio Nuestro amigo Teo De allá Nuestro amigo Teo Que vamos a ir a verlo Allá A Plaza Acuario Porque ya recibí Teo amigo Ya recibí El mensaje Que me mandaste ahí Y que vamos a ir A visitar ahora A Plaza Acuario Porque ya sé Que el mundo ya No va a estar por allá Pero ahora En Plaza Acuario Que bueno que van a estar Así que Gracias amigo Teo Mira que estamos Con la playera De la tortuga hermosa Esta que nos dio Vamos entonces A seguir El recorrido Transmisión para ustedes Su amigo Leo Mars Vámonos Vamos a continuar Amigos Continuamos Hola Vengan Vengan al Walter Center De Boca del Río Porque como pueden ver Hay mucho mucho que ver En este tianguis nacional De Pueblos Mágicos 2024 Y que tuvimos El privilegio De que la sede Fuera ahora aquí En Boca del Río Veracruz Gracias amigos Y continuamos Pues ya nos vamos Al quinto recorrido Gracias Gracias a todos Muchísimas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos